¡Hola gente! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo otro vídeo del Real Madrid, de nuestro Real Madrid. Yo sé que también les gustan mucho los del Chiringuito, los del opinólogo Carrasco, los de Jota Jordi, los de Cristóbal Soria, pero de vez en cuando también me gusta traer posmas enfocados en el Real Madrid, en nuestro Real Madrid. Así que sí gente, hoy vamos a tratar las claves del clásico, que sé que todos estamos emocionados por el clásico del domingo. Vamos a repasar lo que serían ofensivamente y defensivamente las claves del partido, ya sean los ataques de Jordi Alba, todo lo vamos a comentar y también vamos a comentar cómo es que el Real Madrid debería restar esos ataques. Todo lo vemos en un segundo, ofensivamente, defensivamente, creo que ya lo dije, pero venga, vamos con la intro y empezamos de un avestruz pum pum. Y bueno gente, hay que ir poniéndoles ciertas imágenes, ciertos ejemplos para que nos vayamos dando cuenta de dónde está el peligro, de dónde Carleto tiene que enfocar a la plantilla para defender bien al Barça de la Chavineta. Así que vamos a comentar las cinco claves defensivas que tiene que tener Carleto y las cinco claves ofensivas del Palancas Fútbol Club. Así que vamos a empezar con la primera, las diagonales de los mediocampistas al interior. Específicamente fue Gabi el otro día contra el Betis. Y bueno, fue Gabi ese día porque no jugó Busquets de titular, pero me imagino que si es que juega Busquets, pues también De Jong pueda ser un peligro. Aunque también salieron ciertas informaciones que decían que Dembélé y De Jong podría tener ciertas molestias. Pero bueno, quién sabe, no podemos depender de ciertas molestias del Barça. Así que vamos de una vez con el segundo método. Ya luego al final que veamos todas les comento cómo es que Carleto debería pues contrarrestar estos ataques. Así que bueno, el segundo método es los centros interiores. Puede ser de los extremos, específicamente Rapiña, puede ser de Dembélé. Pero digo Rapiña porque Rapiña tiene eso, que puede ser desaparecido un buen rato el partido. Pero creo que algo que tiene muy top, pero que muy top, es ese centro interior. Que acaba normalmente con objetivo ya sea Lewandowski o el otro día vimos que encontró a Pedri, que acabó en gol. Pero bueno, lo terminaron anulando. Esa es otra, esa es otra. Ahora vamos con el tercer punto, que sí que hay muchos. Dembélé, Dembélé. El otro día fue el peligro constante por esa banda. Me sorprendió que lo pusiera en la banda derecha, pero eso me hizo preguntarme si lo estaba probando para la final para que empareje contra Carvajal en vez de Mendy. Creo que hizo lo mismo en el clásico del Bernabéu, que acabamos ganando 3-1. Pero ese es un tipo de peligro muy grande, porque muy grande Dembélé está en un momento de forma espectacular. Y va a ser muy, pero que muy difícil pararlo. Y ya por último, el último peligro que también es por la misma banda, sería Jordi Alba. Que también Jordi Alba puede tener muchísimas carencias, muchísimas carencias en defensa. Pero en ataque, la verdad, mi respeto. Los centros que pone son casi siempre perfectos. Ahora, hablamos de las maneras en que nos pueden atacar, pero no hablé de cómo frenarlos. Así que pues vamos a hablar de eso también. Sabemos que el Madrid no va a tener ni a Alaba ni a Rüdiger, que diga Chouameni. Así que yo saldría con Mendy en el lateral. Y lo que haría con Rüdiger y Militao es que le diría a Militao, tú pegado a Lewandowski al 100%, que no se te despegue. Y a Rüdiger le diría que esté o para las ayudas a Militao en el doble marcaje. O en lo que hablamos al principio, que son las incorporaciones de un mediocampista, como puede ser Gavio de Jong. Pues eso también lo tiene que tener muy bien estudiado y atentos. Ahora, la banda derecha que hablamos de Dembélé y de Jordi Alba. Tengo ciertas preocupaciones, ciertas discrepancias. Porque en Carvajal tiene sus momentos, es inconsistente. Y la verdad, no confío mucho. No confío mucho por el rendimiento que ha dado últimamente. Y lo único que creo que puede ser muy clave en este partido es Fede Valverde. Tanto como en defensa, como en ataque. Pero el ofensivo lo comentamos en un segundo. Así que sí, gente. Así es como yo planearía defensivamente el partido. O como creo que el Madrid se debería plantar defensivamente. Pero también está la duda de nuestro mediocampo. Saldrá con Camavinga. Pondrá a Valverde en el extremo. Quién sabe. La verdad, quién sabe. Ahí sí no tengo ni idea. Pero yo creo que saldrá con Kroos como defensivo. Y lo demás ya veremos. Así que bueno, esto es lo que yo pienso. Espero que se hayan entendido bien todos los puntos que quería comentar. Pero sí, vamos a repasarlos una vez más muy rápidamente. Antes de ir con la parte ofensiva. Primero fue frenar los diagonales de los mediocampistas. Segundo fue frenar los centros interiores de Rafinha. El tercero fue que Valverde apoye en la marca de Dembélé. Y Jordi Alba y el cuarto un poco más de lo mismo. Frenar a Jordi Alba y esos centros a Lewandowski. Obviamente suena muy... Ya se me está cansando la voz tú. Obviamente suena más fácil decirlo que hacerlo. Pero pues es básicamente imposible que no se te cuele alguna por la cazuela. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Ahora sí, vamos ahora en el aspecto ofensivo. Y cómo les podemos hacer daños a los del Palancas. Bueno, y primero que nada quería comentar unas cosas sobre Vinicius. Una cosa u otra. Porque obviamente Vinicius siendo una de las armas más letales del madridismo. Tenemos que comentar ciertas cosas. El otro día contra el Valencia. El otro día contra el Villarreal. Los partidos de Vinicius están siendo infumables. Lo puse en un post que estaba harto. Igual y exageré por el calentón del momento. Pero sí, aquí había algo. Vinicius no estaba siendo Vinicius. No se iba de nadie. Y estaba fallando mucho. Pero me dije a mí mismo. Mi mismo, aquí hay algo más. Vinicius no es un jugador malo. Igual y un poco inconsistente. Pero Vinicius para nada es malo. Es un super crack. Y pues bueno, me puse a ver ciertos ejemplos. Me puse a ver ciertas jugadas. Y llegué a la conclusión de que cuál era el problema. Y el problema se llama Ferlan Mendy. Problema entre comillas. Porque al final cada jugador es distinto. Pero las cualidades de Mendy no están ayudando para nada. A Vinicius me gustaría tener alguna pizarra. Un borrador aquí. Para poderles enseñar lo que pienso dentro de mi mente. Al final solo con la voz es muy difícil expresar lo que verdaderamente pienso. Y lo que pasa por mi mente. Pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Aquí estamos viendo una imagen que simboliza lo que pienso. El problema de Vinicius es que está muy solo. A Vinicius le vienen tres. Le viene el mediocampista derecho. El lateral derecho. Y le viene el central a marcar a Vinicius. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Con subidas de Mendy. Subidas al lado de Mendy. Para que o te quita un rival. O se la puedas pasar como estamos viendo aquí en el clip. Cuando fue el clásico. Mendy no ha estado haciendo eso para nada en los últimos partidos. Igual. Y Mendy tampoco es un... ¿Cómo se dice? Un peligro muy grande para la defensa rival. Al final los centros de Mendy son lo que son. Y pues bueno. Al menos que esté ahí para jalar un poco de marca. Para hacer un poco de... Pues estorbo. Pero no. No, no, no. Deja a Vinicius solo. Y obviamente Vinicius le dan el balón. Pero contra tres. Igual. Y es que no decide de la mejor manera. Pero contra tres. No puedes esperar. Ni que se vaya de nadie. Ni que te haga una jugada diferencial. Y bueno. Ahora quiero comentar cosas sobre Fede Valverde. Y dejando el tema de Vinicius un poco atrás. Que no sé cómo le hace. Pero creo que siempre encuentra la manera. De hacer un tremendo partidazo contra el Barça. Siempre. Es que absolutamente siempre. Bueno. Excepto el día del 4-0. Pero bueno. Todos otros partidos. O mete gol. O se la saca. Y esperemos que el domingo. No sea una excepción. Lo que creo de Fede. Es que. Es como la kriptonita para el Barça. Lo del Barça. Es un peligro constante. Por la banda derecha. Porque siempre son los centros de Jordi Alba. Que terminan en un peligro. Tremendo. Porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien eso de los centros. Y Fede Valverde. Es. Esa magia. Ese estorbo que van a tener. Para contrarrestar. No solo a Jordi Alba. Sino también. Al que pongan por ahí. Ya sea Dembélé. Ya sea Ferran. No sé. A quien pongan ahí. Fede Valverde. Es magnífico. Y también. Como Jordi Alba. Sube mucho. Fede Valverde. Tiene eso. Que puede defender. Y salir al ataque. En dos segundos. Para romper líneas. Para desmarcarse. Es fenomenal. Lo que también. Tenemos que tener en cuenta. Es esa presión alta. Que hace tan eficaz al Barça. El Barça. Tiene una presión. Alta. Fenomenal. Eso sin duda. Y es ahí. Donde tenemos que tener cuidado. Con Toni Kroos. Y con Modric. Porque con esos jugadores. Pues lamentablemente. No podemos hacer una presión alta. O nos vacunan. Pero ahora. La salida con balón. Es muy importante. La presión del Barça. Va a estar ahí. Va a ser complicada. Zafarse esa presión. Pero lo que tenemos que hacer. Es poner balones. En profundidad. No tan profundo. Que le llegue a Araujo. Pero sí. Justo atrás de la presión. Porque ahí. Siempre hay espacio. Si ya han visto los juegos del Barça. Saben a qué me refiero. Y ahí es donde está. El problema del Barça. Ahí es donde tienen que encontrar. O a Fede Valverde. O a Benzema. Y salir rápido. En las conducciones. Así que gente. Esto ya sería todo. Pues no tengo nada más que comentar. He dicho todo lo que pienso. Igual y luego. Unas horas después. De que suba el video. Que luego así me pasa. Que me acuerdo. Ah debía haber dicho esto. Ah debía haber dicho lo otro. Y luego me acuerdo. Y ya es muy tarde. Pero bueno. Hasta ahora. Pienso que he dicho todo lo que quería decir. Y pues bueno. Díganme ustedes. Qué piensan en los comentarios. Díganme qué piensan del partido. Qué piensan de la táctica. Qué debería hacer Ancelotti. La alineación. Lo que quieran. Ya saben que siempre lo leo. Y ya solo queda. Agradecerles. Que sé. Pues siempre lo digo. Todos los videos. Igual y pues. Va perdiendo valor. Pero siempre que lo digo. Lo digo sinceramente. De verdad que estoy. Muy agradecido con ustedes. Y nada. Que tengan buen día. Que tengan buena noche. Y nos vemos. En el siguiente. A la Madrid. Y adiós.